bienvenidos bienvenidas amigos amigas si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje para ti bueno primero vamos a ver cómo están las energías personas que no tenéis una relación sentimental vale ahí incluimos todo personas solteras solteros divorciados viudas viudos personas sin relación empezamos con economía y trabajo va a haber como un golpe de suerte porque va a haber como una entrada de dinero inesperada por cualquier motivo que no esperas te va a llegar un dinero bien algo que te deben que estás esperando o alguna cosa pero es un dinero que que no esperas o tienes suerte que te viene un dinero inesperado vale en el entorno laboral vienen cambios para algunos hay un cambio bastante fuerte que quiero decir con un cambio fuerte pues hay un cierre de un negocio algo que se termina algo que se acaba algo que pueda parecer doloroso en ese momento que se produce pero siempre toda toda cosa negativa viene encerrada con una oportunidad detrás pero algunos viene un cierre de negocio algo que se termina o una pérdida de trabajo o que no se renueva un contrato pero hay una pérdida tiene una una pérdida algo que se termina pero el sol sale todos los días todos los días al el sol todos aunque nos parezca que la noche es muy oscura es muy larga al final de la oscuridad siempre hay un lindo amanecer muchos vais a tener varias oportunidades y muchos de los que estáis atravesando por este momento crítico de una pérdida de o bien por un negocio que se cierra o un proyecto que no sale adelante o un trabajo que se termina vienen oportunidades se presentan oportunidades y vas a tener varias opciones para elegir muchos vais a tener unos un trabajo relacionado con temas de las nuevas tecnologías con informática con este tipo de trabajo va a ser vuestro próximo trabajo o vuestra nueva profesión porque muchos vais a empezar a hacer cosas nuevas diferentes que no habéis hecho hasta ahora vienen bastantes cambios bastante fuertes te vas a ver en una posición económica muy 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 mejorada muy buena que no te lo vas a creer el cambio que viene para algunos viene un cambio importante puede que muchos ya estéis ya estéis viendo esos cambios muchos ya lo estaréis percibiendo y bueno y ahora vamos a ver tema sentimental también para los que están sin relación sentimental bueno próximamente alguien va a hacer aparición va a aparecer alguien una persona muy afín muy afín es una persona tremendamente espiritual con muchos valores y va a haber muchísimo amor por parte de esa persona hacia ti va a haber como mucho interés va a despertar mucho interés es alguien nuevo en tu vida no es nadie del pasado no es nadie del pasado pero esta persona que esta persona nueva que estás próximamente está próximamente a aparecer en tu vida es una persona bastante espiritual una persona que desde el minuto cero te va a demostrar que siente un gran amor y que siente algo muy especial por ti te lo va a demostrar muy pronto te lo va a hablar te lo va a comunicar muy rápido muy pronto muy pronto una persona muy atractiva también que tú también te va a digamos que te va a cautivar enseguida también su presencia porque físicamente pues va a haber conexión por las dos partes viene rápido esta persona tiene muchas ganas de avanzar rápido de iniciar una relación sentimental una persona que ha sufrido mucho por temas sentimentales una persona que también ha tenido muchos muchas decepciones y viene ya de vuelta de muchas cosas pero digamos que va a haber una conexión y esta conexión es una conexión duradera en el tiempo y para muchos va a ser una relación incluso de matrimonio de matrimonio para muchos esta relación es de matrimonio o sea que la cosa va muy en serio bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí tienen una relación sentimental primero vemos el tema economía y trabajo algunos os marcháis fuera a trabajar y queréis queréis marcharos queréis salir de vuestro entorno y os vais a marchar muchos os marcháis es inminente es inminente esta marcha a otro lugar otro sitio otra ciudad otro país a trabajar hay un nuevo comenzar es como que cortas con todo con todo lo que con todo lo que has vivido ahora y empiezas una nueva vida totalmente diferente lo has elegido lo estás eligiendo lo estás eligiendo así es como hasta aquí he llegado quiero una vida nueva quedo cosas nuevas y diferentes hay una salida del entorno hacia otro sitio de trabajo para muchos es una mudanza un cambio de casa un cambio de domicilio incluso hasta de ciudad un cambio de ciudad pero en este cambio vas a encontrar muchas oportunidades encuentras nuevas oportunidades y una nueva fuente de ingreso estable y duradera nada que ver con lo que has tenido hasta estos momentos vas a tener momentos de mucha alegría de mucho disfrute de mucho triunfo y de celebración vas a celebrar con personas con gente vas a celebrar los éxitos y los logros que vas a conseguir vale bueno y ahora vemos tema sentimental para las personas que estáis en una relación hay entrada hay entrada también una entrada de dinero por ahí bueno pues a ver a ver a ver a ver a ver a ver tienes muchísima conexión con tu pareja especial hay conexión por parte de los dos por parte de los dos pero hay peleas hay peleas y hay enfrentamientos o las va a haber si no las hay las va a haber vamos a ver por tema económico va a haber hay enfrentamientos por temas económicos tu pareja se ha decepcionado un poco está un poco decepcionada está un poco como apática pero vienen cambios vienen cambios hay un hay también un un renacer un renacer en la pareja hay algo nuevo es como que o cortamos con esto o empezamos para adelante y empezamos con fuerza y empezamos a tirar para adelante si más adelante va a haber una conexión vais a hacer un viaje también va a haber un viaje aquí hay un viaje hay un viaje se empieza es como si se empezara de nuevo la relación digamos que tu pareja la persona con la que tú estás en estos momentos va va a mostrarse muchísimo más afectiva y muchísimo más amorosa y también va a cambiar el concepto de relación que tenía este concepto de relación va a cambiar bastante entre los dos para muchos va a ser una unión o también digamos que va a ser una relación como de más compromiso más comprometida más más de compromiso el uno para con el otro bueno vamos a vamos a quedarnos con el mensaje un mensajito de los ángeles vamos a sacar un mensaje de los ángeles para ti mira yo soy el ángel que te envuelve en luz y calor del cielo cierra los ojos me acerco a ti lentamente respondiendo a la llamada de tu corazón y te traigo la fuerza que más deseas el amor y la alegría bueno pues nos quedamos con este mensaje de los ángeles espero que te haya podido aclarar alguna duda suscríbete al canal porque con eso me ayudas a crear más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz y te dejo